y hoy vengo para aclarar muchas facetas de este artista que no para de sorprendernos tanto en su música como en su físico como en su vida cotidiana él es machete grow y le doy la bienvenida mi hermano como estas mucho gusto hermano estamos tranquilos trabajando a full tu sabes trabajando a full primera vez que lo tengo acá en sun hits por fin se dio la oportunidad de tenerlo acá porque se había hecho esperar tanto cuéntame no no esperar sino que tu sabes que el trabajo no lo deja a ver si a uno pero 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 apenas tuve un hueco tu sabes que de una para acá de una mi hermano como cambia uno de el gorila de phil rich a que bonito y a lo más reciente a mame chico mira no sé porque antes me gustaba mucho cantar el dembow entonces con el con el tiempo y con la disquera que yo estaba también que estoy con flow record a lo que entré pues tú sabes como canta henry que es diferente entonces yo dije bueno pues vamos a hacer algo que encaje con la disquera y salió que bonito y lo tiramos pero ahora estoy retrocediendo me entiendes y volviendo a mí a mis andadas y estoy metiendo a la caña como la de amame que ya es un poquito más a lo que le gusta machete realmente que me gusta a mí le ha ayudado este este tema que bonito su junte con flow record y cada vez estar más más compenetrado con esa familia que ya han formado junto a henry méndez y todos los demás artistas que la componen a descubrir facetas que usted no sabía que tenía sí de verdad que sí que bonito me ha abierto las puertas a muchos sitios incluso va a ser la canción de una asociación de mujeres no sé qué me lo explicaba henry algo por encima que bien y sí que bonito tú sabes que una canción que le llega a todo el mundo los niños la pueden escuchar otro la puede escuchar entonces yo sí creo que sí que ha abierto muchas puertas y en flow record contentísimo hablando de puerta mi hermano y vamos a aclarar esto porque esto es si es algo que todo mundo lo plantea usted acaba de llegar de república dominicana de gira de medios pero usted no es dominicano de donde usted porque la gente no lo sabe y la gente lo ve usted dice no es dominicano por allá soy de ecuador al que no lo sepa machete creo que es de ecuador ya ves cuando ya no 100% de guayaquil para el que no lo crea para quien no lo cree y no lo sepa cuéntame mi hermano después de esa gira de medios que realizó por allá por república dominicana que se viene para su carrera logró hacer contacto o no y si hice muchos contactos ahora se viene mi cd por eso hemos tirado dos canciones que fueron la de la de paquete que teníamos el vídeo guardado hace mucho 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 en plan mucho ya está lo de 45 años y lo tiramos ahora hemos tirado amame y se viene el boom que es mi cd viene con colaboraciones de gente de república dominicana gente de aquí podemos saber el nombre de alguno de uno al menos si de uno de de qué país de república dominicana que ya que está todo ya hecho ya con todo contigo como blog blog y la caverna blog y tenemos un featuring que vamos a hacer voy a sacar el vídeo y después que saque el vídeo que lo tengo ya hecho grabamos la canción como blog o sea ya la tenemos grabada pero digamos que yo saco la original y después saco la el remy con él el featuring con él ahí está cuénteme mi hermano qué experiencia le dejó viajar a latinoamérica compartir su música ver cómo es el movimiento allá desde donde se hace realmente y venir acá a encontrarse con la realidad cuál es la diferencia no quería venir no quería venir no quería venir allá tú sabes a la música te aprecian la música la aprecian más que no 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 reniego al país no donde estamos ni a la ciudad pero tú sabes que te aprecian más la música y más sabiendo que uno viene desde abajo te apoyan más tú yo mira incluso fui un programa de televisión y salí a la calle y ya unas niñas ya sabía porque como nada con la misma ropa que andaba y yo mira loco pero acá la cosa es rápida la gente apoya mucho más los niños es más más unidos yo cuando llegué a la república dominicana al barrio ya teníamos una fiesta en el barrio o sea funciona un fiestón cuando llegamos están esperando nuestras canciones que cantáramos la gente apoya muchísimo más porque son barrios hablemos de algo así como más más personal algo más de historia no porque machete y creo y qué hay detrás de ese nombre artístico lo de machete machete por el machete machete me lo pusieron yo creo que me lo pusieron hasta los amigos en general porque como yo siempre soy muy claro yo tengo la faceta de que soy muy claro yo la música soy manito esto está mal esto no me gusta bueno esto no 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 esto no encaja estas cosas así entonces hay gente que se calla claro y un amigo siempre me dicen tú siempre vas a machete mi hermano pero tú por qué vas a machete y lo de groy fue porque yo a mis hermanos siempre les digo groy no sé por qué me lo inventé pero me lo inventé en plan negro mi groy o sea cariño bien o sea como le como lo quiero mucho a mi hermano me inventé un nombre y dije yo mierda pero como eso entonces machete y groy yo creo que rima mi hermano por qué no lo dejamos así machete y groy ahí quedó ahí quedó machete y está la historia así sencillo cuénteme cómo llega usted a las manos pues a trabajar con henry méndez una artista exitosa aquí en españa en latinoamérica con mucha trayectoria fue un poco coincidencia un poco coincidencia porque henry estaba buscando artistas y yo estaba buscando a alguien que me lleve a mi carrera entiendes lo que te quiero decir entonces un padrino un padrino de camorba así 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 entiendes la cosa clara la cosa clara entonces yo yo me llevó el bonche de climas y bonche me llevó al estudio de flow record a ver qué es lo que es y justamente estaba henry ahí y yo le enseñé una música o sea puse mi pendrive y estaba sonando paquete justamente paquete y henry dice loco y quién es ese tigre que está sonando yo le digo yo mismo ay ya ya pero vamos a ser no sé qué no sé cuánto y yo o sea yo no sabía porque tú sabes que te hable henry mendy te diga loco pero yo te quiero firmar como artista porque tú eres bueno claro se creía que da recocha se crea no 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 creo cuando ya vi los papeles y todo encima yo dije mierda la cosa es seria pero si me ha ido muy bien con henry de verano no me puedo quejar si ahora mismo yo estoy aquí y él estaba haciéndome unas cosas en spotify y itunes siempre está activo siempre trabajando eso me gusta la gente trabajadora cuénteme hablando de redes sociales donde la gente puede encontrar la vida de machete donde puede encontrar la música de machete y donde puede por supuesto comunicarse con ustedes si quiere hablar porque me imagino que usted de los que da feedback no a los seguidores yo claro yo lo que contesto a mí me hablan y yo contesto de una así me gusta a mí me pueden buscar en instagram como machete groi en facebook también es que en todos lados machete groi en google mismo machete groi y sale todas las redes sociales ahí pueden encontrar la música nueva lo que se va a venir muy pronto también que tienen que estar pendiente al nuevo disco de machete mi disco y la voy a tirar y la voy a tirar de una vez para que ustedes vean cómo se llama el disco mi disco se va a llamar en estado bipolar en estado bipolar en estado bipolar machete bipolar en la música en la música por eso por lo que tú más del cambio viste el cambio del gorila llegar a qué bonito y ahora cuando vean el cd con los cambios que vienen van a decir que es raro no ya saben el machete más bipolar lo van a poder encontrar en el nuevo disco que muy pronto lo vamos a tener en este 2018 seguro dentro un par de meses y todo más que lo estamos puliendo ahí está ya saben síganlo en todas las redes mi hermano gracias por haber venido a casa